En la avenida Quito, a la altura del Parque de la Juventud y la Familia, en el tramo que corresponde al campamento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se ejecutan trabajos de ampliación y limpieza de la vía con la finalidad de mejorar la movilidad y el acceso hacia Santo Domingo. Hasta el sitio llegó el alcalde Wilson Erazo para supervisar los trabajos. Aquí junto a nuestros técnicos iniciando la obra de la ampliación en la salida o entrada a la ciudad de Santo Domingo, sector del Ministerio de Obras Públicas, conoce la gente, junto al Parque de la Juventud. El tramo de la ampliación comprende desde la calle 1 hasta la calle Casama, lo cual permitirá una mayor fluidez vehicular y de las aguas lluvias para evitar posibles afectaciones. Se va a hacer los bordillos y el asfaltado de este importante acceso porque la ciudad moderna tiene que tener una buena entrada y la vamos a ir reconstruyendo todas las entradas de la ciudad. Se recomienda a los conductores circular con precaución mientras duren los trabajos.